Una fuerza impresionante, vamos. Impresionante. Bueno, pues... Y a Quique Remolino que lo tenemos justo detrás del Punta Jurado. Sí. Y dificultad añadida de cantar sentado, ¿eh? Eso te iba a decir, Antonio, cantar sentado... Sí, sí, eso es complicado. No es más que lo hacen los flamencos. A mí me impresiona mucho cómo ser un capace de cantar sentado. Pues ahí está. Hoy le pregunté a la pitorrisa si sacar una comparsa que era una cosa de idiota. Dijo que me augura un buen futuro y que tirara pa'lante, que ya nunca se equivoca. No me mienta, amigo, tijerita, cómo ves lo que he montado. Me advirtió que sin llevar a tijera muchos se pegan el corte y se la van de entre lado. Para papá, tú que tienes de regalo que me puedes aportar Remolina no es que a mí me te hará hora de ensañar que si aquí no estás en gracia nadie te regalará. Vivo aquí, fampiloso, canta autor que se cuece en la cocina. Enriquito no es pa' tanto la que se te viene encima. Compone, disfruta, sonríe y sigue con tu fampina. Aquí tienes la comparsa remolinera. Trátamela con cariño, trátamela con cariño, que es la primera. Aquí tienes la comparsa remolinera. Si te gusta de tus huevos y si no, podrán comer y es lo que quieras. Después de cruzar tantos cimes y diretes y sales de ahí no sabes dónde le metes. Remolina. Y si valido no soy lo dirá el tiempo y el pueblo. Vengo a reventarle la partida al veneno de febrero traigo a la moralidad para decirte que te quiero. ¡Gracias!